hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy en este imponente lugar el mercado del patio y obviamente acompañado de un gran amigo mauro titular de vinoteca lo de granado mauro muchas gracias por venir cómo andas feliz de estar acá acompañándote la verdad que bueno agradecerte nuevamente vamos a hablar obviamente de vinos en este caso también acompañado de una receta tradicional estuvimos hablando detrás de cámara y obviamente él es una persona saludable se cuida muchísimo y lo incorpora a diario por decirlo así a lo que es el plato del día de hoy hoy vamos a hacer un revuelto gramajo un revuelto gramajo con ingredientes hay muchas recetas de revuelto gramajo en este caso la que yo voy a llevar adelante va a ser con huevo jamón cocido tomates ajo arvejas y papas pay así que bueno y le voy a meter un poquitito de choclo que va a quedar bien también en la preparación utilizando uno de los ingredientes de nuestra marca amiga que auspicia el programa de legumbres helio así que bueno me decías mauro que esto de cocinar el revuelto gramajo hablamos del tiempo también es una receta rápida yo dije pero hiper proteica en minutos en minutos lo primero que dijimos es según cuántos minutos tardar es que también te sale o no porque esto es una comida súper súper express de minuto y tiene un aporte proteico que es fundamental si también es muy poquito tiempo para almorzar que está como algo rápido que eso estás comiendo proteína pura en cuestión de segunditos y lo cocinas que bueno que bueno lo que cuenta mauro y obviamente también un detalle no menor en este caso aparte de ser el titular de lo de granado justamente me comentaba lo que es lo tuyo en el deporte si yo soy lo que les comentar más de alto rendimiento lo mío fue la natación toda la vida tengo 50 nada de los 55 años 45 años practicando deporte y bueno y hoy ser deportista con una determinada edad te lleva a que tengas que cuidarte muchísimo más que tenga que cuidar muchísimo de tu cuerpo porque si no 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 puedes resistir totalmente los hijos que llevan muchísimo tiempo bueno los locales la empresa todo entonces una alimentación saludable hacia el equilibrio de tu vida yo en particular tengo una médica que romina que es quien me guía en todo esto y me tiene cortito ahí cortito no lo que podés con lo que no podés con lo que podés con lo que no podés me tiene cortito todo el tiempo y bueno y utilizo el huevo y la proteína de huevo pero muchísimo muchísimo bueno genial genial así bueno vamos a pasar lo que es la el primer procedimiento obviamente si lo quieren utilizar ustedes para lo que es algún tipo de colación o desayuno no recomiendo agregarle ajo pero en este caso yo estoy apuntando para lo que sería un almuerzo una cena vamos a vamos a arrancar con un poquitito obviamente vamos a colocar en un wok un poquitito de aceite no es necesario agregarle si no quieren aceite pueden agregarle un poquitito de manteca también que queda bien y bueno ahora vamos a pasar a picar el diente de ajo te gusta el ajo sos de una de las personas que se puede decir de que en la salsa o en la preparación no puede faltar ese toque más ojo para todo mi mujer le encanta el ajo eso genial y a mis hijos no entonces lo que nosotros hacemos es tratamos de que se puede identificar y cualquier cosa que yo lo puedan correr y lo atacamos nosotros bien eso me parece genial así que bueno por este lado tengo tomates también lo que vamos a hacer lo vamos a cortar en tiras la idea es de que se vea digamos un poco lo rústico también en la preparación también así como como lo dije previamente lo que es el ajo picado y por acá tenemos lo que es ya tenemos si ya está el sartén caliente el wok caliente ahora vamos a pasar a incorporar para sofritar primero lo que es los vegetales para que obviamente ayude que desprenda el perfume del ajo en la preparación para después seguir con los demás ingredientes que te parece el ajo es mágico eso es mágico yo te voy a pedir si me ayudas para batir un poquito los huevos acá así te hago partícipe también de la de la receta mauro un gran cocinero le gusta cocinar a mauro también así que bueno por este lado voy a ir primero con lo que es el ajo y el tomate es clave que siempre que hacemos en la preparación un revuelto gramajo batir previamente los huevos eso es clave es clave batir para que no se coagule luego cuando vayamos a agregar a lo que es el sartén en la olla donde vayan a preparar ustedes la preparación bueno por este lado tengo jamón cocido el perfume del ajo viste como se siente es es único es único hablando un poquitito de vinos mauro con que acompañarías este plato del día de hoy yo traje un malveco orgánico super liviano que me encanta me parece que va para una situación ha sido un revoltito rápido media copita de vino y seguir la actividad como si nada que bueno que bueno me encantó compro compro esa ese plan por decirlo así me encantó bueno tenemos por este lado lo que es el jamón cocido vamos a agregar jamón cocido te gusta lo que es el tema de fiambres alguno en particular mauro jamón cocido jamón crudo son más de otro tipo de embutido si no me gusta tanto el crudo como el cocido bien perfecto el crudo la pizza si no puede faltar rúcula y tomate seco totalmente así que bueno vamos a pasar a remover lo que es la preparación ese ajo apenas un poquitito de sal y cómo se siente cómo se siente el aroma y la combinación también con el tomate te abre te abre te abre eso te consulto mauro con el tema de ya que estás mucho con el tema de los de los vinos y por decirlo así sos en particular de arrancar con un vino con una cepa para lo que es la entrada y después seguir con otro para el principal o solamente ya arrancas con una cepa y te quedas no me gusta mucho cocinar nosotros siempre lo charlamos y me gusta mucho elegir un vino para cocinar y muchas veces es con el mismo vino que después terminó cenando y otras veces cambio de vino pero me gusta elegir vino con el cual voy a cocinar o sea toda esa previa de esos 40 minutos una hora que votas en la cocina y todo yo llego me destapo el vino lo pruebo me quedo ahí te mando un poquito y ahí empiezo a cocinar me gusta que el vino me está acompañando en todo el proceso de la de la cocina entonces después comúnmente termino tomando ese vino en la cena si le cocino a terceros comúnmente después se abre otro vino para la para la cena pero si no me gusta mucho en el momento si yo soy yo cocino tomando no es como que vos estás cocinando siempre al palo no yo cocino ahí tomando una copita relajado tranquilo que bueno que bueno disfrutar de eso así que bueno mientras se siguen dorando lo que son los ingredientes de la preparación del día de hoy revuelto gramajo junto a mauro titular de vinotecas lo de granado vamos a ir a un corte y los dejo con la placa de los ingredientes así pueden hacer esta receta en casa quedate ahí y ya volvemos con más esta bueno volvemos para finalizar la receta del día de hoy de este revuelto gramajo mauro ya teníamos el ajo el perfume que se siente por todo el mercado tomates jamón cocido ahora me voy a venir con los huevos que obviamente previamente los los ha batido mauro siempre vamos a hacer esto de manera envolvente revolviendo te querés agregar las arvejas mauro acá la preparación si ponerle la mitad de esa cantidad obviamente si hablamos arvejas hablamos de los productos de legumbres helio producto de primera calidad invito a que sigan las redes sociales también de legumbres helio acá tenemos bueno papas paiz sos agregarle al revuelto gramajo papas paiz o papas bastón no yo las papas aparte aparte yo se las dejo aparte bien buenísimo yo acá lo que voy a hacer voy a agregar un poquitito en la preparación para mezclar que se integren también y ahora voy a definirlo con un poco más por encima esto es una preparación de que obviamente es una preparación rápida rápida para que puedan hacer en casa para una para un almuerzo una cena así que bueno teníamos este revuelto gramajo al estilo esta es tu cocina hoy acompañado con este invitado de lujo mauro así que bueno hablando de vino sobre todas las cosas y también de lo que salió el tema de lo saludable ya que es una receta también por saludable saludable así que bueno vamos a pasar a lo que es el emplatado por este lado ya voy a dejar más hacer lugar tenemos el revuelto ahí se puede ver cómo también empezó a desprender lo que es el jugo el líquido el tomate no lo puedes ver lo puedes notar mauro sí buenísimo y el ajo si está el perfume del ajo eso se sigue sintiendo ese aroma al perfume del ajo bueno ahora vamos a pasar a a emplatar hoy tenemos este no quería dejar pasar la oportunidad este web obviamente de la gente de ese en que se sumó a esta es tu cocina con todo lo que es el mobiliario hoyas una marca por excelencia y que obviamente se sumó a partir de este programa a esta es tu cocina mira vamos a agregar un poquitito más para que sea un poco más tentadora y no puede faltar un poquitito de pimienta no puede faltar no puede faltar así que bueno vamos a terminar con un poquitito de pimienta negra el plato del día de hoy este revuelto gramajo con ingredientes que seguramente tenés en la heladera de casa o puedes encontrar en un negocio de cercanía eso es un poco la idea de esta es tu cocina platos fácil simple con una vuelta de rosca y con ingredientes que obviamente estén al alcance de todo y si no tiene un poquito de jamoncito puede ser punto de pollo un poquito de pollo que queda muy bien así que bueno eso también para jugar un poquitito así que bueno mauro de nuevo vamos a brindar y me decís que estamos tomando estamos tomando un malbec orgánico bien súper natural para el mediodía viene espléndido para seguir para seguir para comer esto con una comida y seguimos y seis así que bueno muchísimas gracias por haber venido y obviamente nos volveremos a ver invito a que sigan las redes sociales del granado todo ahí van a poder ver eventos y demás no por supuesto se vienen ahora ya arrancamos la temporada arrancamos la marzo y vuelve todo vuelve todo totalmente así que bueno y muchísimas gracias quiero agradecer a la gente del mercado del patio por dejarnos utilizar lo que es este hermoso lugar y obviamente a toda la producción de rb y a todos ustedes que están del otro lado nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina hasta la próxima